Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la transformada de Laplace para la función seno de kt, donde tenemos que k es una constante. Bien, este es el segundo video que vamos a realizar de este tema. Entonces, en el primer video ya miramos cómo calcular otras transformadas. En este caso, pues toca esta función. Miramos que la transformada de Laplace es de la siguiente manera. Vamos a tener este símbolo y vamos a tener la función f de t. Esta es la transformada de Laplace de la función f de t. Esto lo podemos calcular como la siguiente integral, una integral que se evalúa desde cero hasta infinito de e a la menos s por t, por la función f de t, por un diferencial de t. Habíamos visto en el video anterior que esta expresión e a la menos s por t es el kerner o núcleo de esta transformada. Entonces, aquí miramos que f de t es igual a seno de kt. Entonces, vamos a hacer esta sustitución en el integrando. Es decir, vamos a calcular la transformada de la función seno de kt y aquí va a ser igual, va a ser igual a la integral que se evalúa desde cero hasta infinito de e a la menos s por t, por la función f de t, que sería el seno de k por t, por un diferencial de t. Listo. Tenemos que evaluar esta integral. Para evaluar esta integral vamos a hacer uso del método de integración por partes. Entonces, hay quien prefiere hacerla por este método que voy a escribir aquí nada más a manera de ejemplo. Tenemos la integral de u por dv y dicen esto es igual a u por v menos la integral de v por un diferencial de u. Este es el método que utilizan. Entonces, nosotros vamos a utilizar un método similar, pero no este. Y de manera, vamos a encontrar el mismo resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma, miren. Aquí vamos a colocar todo lo que se va a derivar y aquí todo lo que se va a integrar. ¿Qué es lo que se va a derivar? Nosotros vamos a tomar la función seno de kt como lo que se va a derivar. Es decir, el seno de k por t y el restante como lo que se va a integrar como e a la menos s por t. Entonces, tenemos derivada del seno y en el argumento tenemos kt, nos quedaría como k por el coseno de k por t. Así. Derivada de k por el coseno de kt, nos daría también otra k. Por lo tanto, aquí nos quedaría k al cuadrado por el seno de k por t y nos quedaría con signo negativo. Ya que la derivada del coseno es menos seno, nos quedaría de esta manera. Bien. Ahora vamos aquí a integrar. Si integramos e a la menos s por t, recordemos que estamos integrando con respecto a t. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 1 dividido entre s por e a la menos s por t. Si volvemos a integrar, nos quedaría 1 dividido entre s al cuadrado por e a la menos s por t. Listo. ¿Por qué vamos a dejar este proceso hasta aquí? Porque si observamos, llegamos a la misma función seno de kt, que es con la que iniciamos. La diferencia es este menos k al cuadrado que tenemos del lado izquierdo. Por lo tanto, miramos que se va a estar repitiendo en ciclos esta función. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a añadirle aquí... Bueno, déjenme hacerlo con otro color para que no se me confunda con esto que tengo aquí. Vamos a multiplicar esto por un signo positivo, negativo y positivo. Y vamos a multiplicar en diagonal de la siguiente manera. Esta expresión, con esta expresión, esta expresión, con esta expresión. Y como aquí se repite, es también una expresión con esta expresión. Entonces, vamos a tener que... Esta integral que tenemos aquí, vamos a escribirla aquí nuevamente. Integral desde cero hasta infinito de e a la menos s por t por el seno de k por t por un diferencial de t. ¿A qué va a ser igual? Aquí tenemos más por menos, nos va a dar menos. Entonces, el seno de kt por esta expresión nos quedaría menos... tendríamos 1 dividido entre s por e a la menos s por t por el seno de k por t. Así. Luego tendríamos menos por más, nos va a dar menos, nos quedaría menos k, que es esta k por 1, nos quedaría esta k, dividido entre s elevado al cuadrado por e a la menos s por t por el coseno de k por t. Así. Ahora tenemos menos por más, nos va a dar menos, también nos quedaría aquí menos. Aquí hay que anotar lo siguiente, miren, como estamos multiplicando esta expresión, aquí, que es donde se... va a empezar a repetir el signo, ponemos el menos, el k al cuadrado, k por 1, k al cuadrado por 1, nos da este k al cuadrado, dividido entre s al cuadrado. Al ser cíclica, aquí vamos a poner la integral de lo que nos queda, que sería e a la menos s por t, que es este, por el seno de k por t. Así. Y todo esto se va a evaluar desde t, es igual a 0, hasta t, que tiende a infinito, que son los límites que tenemos en esta integral. Bien. ¿Qué es lo que anotamos aquí? Miren, que esta integral que está aquí, con signo negativo, la podemos sumar tanto del lado derecho, como del lado izquierdo. si la sumamos, ¿cómo nos quedaría? Miren, voy a poner esta integral que ya tenemos aquí, la integral desde 0 hasta infinito, que es la que ya tenemos, de e a la menos s por t, por el seno de k por t, por un diferencial de t. Como vamos a sumar esta integral en ambos lados, del lado izquierdo me quedaría más k al cuadrado dividido entre s al cuadrado, k al cuadrado dividido entre s al cuadrado, por la integral que se ha evaluado desde 0 hasta infinito, de e a la menos s por t, por el seno de k por t, por un diferencial de t. Así. Que sumamos esta integral, al sumarle la misma expresión del lado derecho, nos va a dar 0. Por lo tanto, nos queda únicamente estas dos expresiones, que es igual a menos 1 dividido entre s de e a la menos s por t, por el seno de k por t, menos k dividido entre s al cuadrado de e a la menos s por t, por el coseno de k por t, que se va a evaluar desde t, es igual a 0 hasta t que tiende a infinito. Listo. Bien. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Miren. Estas dos integrales son iguales. ¿Qué es lo que las diferencia únicamente? El coeficiente que tienen del lado izquierdo. Aquí tengo un coeficiente k al cuadrado dividido entre s al cuadrado y acá tengo un coeficiente 1. Por lo tanto, nosotros podemos escribir todo lo que se encuentra del lado izquierdo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo aquí y ahorita lo borramos. 1 más k al cuadrado dividido entre s elevado al cuadrado. Si hacemos la suma, aquí es igual. Va a ser igual a s al cuadrado, s al cuadrado entre 1 por 1 nos quedaría s al cuadrado. Es decir, s al cuadrado entre 1 a s al cuadrado a s al cuadrado por 1 nos queda esta expresión más s al cuadrado entre s al cuadrado a 1 porque al cuadrado nos quedaría k al cuadrado. Listo. Este sería el coeficiente que nos quedaría al realizar la suma de estas integrales y nos quedaría esta expresión por la integral desde 0 hasta infinito de todo lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Miren. Si nosotros multiplicamos en ambos lados por el recíproco de esta expresión, es decir, por s al cuadrado dividido entre s al cuadrado por k al cuadrado, esto nos va a dar igual a 1. Por lo tanto, nosotros podemos escribir todo lo que está del lado izquierdo de la siguiente manera. Como la integral de 0 hasta infinito de e a la menos s por t por el seno de k por t por un diferencial de t igual al recíproco de esta expresión que sería s al cuadrado dividido entre s al cuadrado más k al cuadrado. Así, miren. s al cuadrado más k al cuadrado. ¿Y a qué va a multiplicar esta expresión? Esta expresión va a multiplicar a todo lo que tenemos del lado derecho. Vamos a ver qué es lo que nos queda del lado derecho. t tiende a infinito. si nosotros vamos asignándole valores cada vez mayores a t en esta primera expresión ¿se dan cuenta? Tengo un exponente negativo por lo tanto esta expresión va a ser igual a 0 o va a tender a 0. Entonces toda esta expresión va a ser 0 de manera similar con esta otra expresión. Si le vamos asignando a t valores cada vez mayores esta expresión va a tender a 0. Por lo tanto toda esta expresión también va a ser 0. y al aplicar el límite inferior cuando t es igual a 0 aquí tendríamos e elevada a la menos s por 0 que nos quedaría e elevada a la menos 0 que sería igual a 1. Pero si sustituimos t por 0 aquí nos quedaría seno de 0 seno de 0 multiplicado por esto nos va a dar 0. Ahora bien si aplicamos el límite inferior en esta expresión nos quedaría coseno de k por 0 es decir coseno de 0 esto sería igual a 1 entonces al sustituir aquí t por 0 nos quedaría también e a la 0 que también sería igual a 1 y al aplicar el límite inferior este signo negativo cambiaría positivo por lo tanto estas dos expresiones es igual a 1 1 por esta expresión nos quedará únicamente k dividido entre s al cuadrado así y únicamente tenemos que simplificar esto aquí es igual s al cuadrado entre s al cuadrado es igual a 1 recordemos que para la transformada de Laplace s siempre va a ser mayor que 0 por lo tanto podemos simplificar de esta manera entonces esto aquí sería igual nos quedaría únicamente k dividido entre s al cuadrado más k elevado al cuadrado y listo miren esta expresión es el resultado de evaluar esta integral que también es el resultado de evaluar esta transformada por lo tanto tenemos que esta expresión también va a ser igual a la transformada de Laplace de la función seno de k por t y listo miren este sería el resultado al que deseábamos llegar muy bien los dejo un momentito en pantalla para que revisen el ejercicio cualquier duda sugerencia o comentario va a ser bienvenido por este video será todo muchas gracias y nos vemos en el siguiente video